Y vamos a la noticia de última hora, le cuento que el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, murió este viernes a los 99 años, así lo dio a conocer el palacio de Buckingham. No se ha dado más detalles, más adelante tendremos con el tema, por lo pronto le comento cuál es el comunicado de la Casa Real. Dio a conocer que con terrible pena, dan a conocer que su majestad, el rey murió, el príncipe, perdón, recordemos que él no es rey, es príncipe, exactamente, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció. El cuadro real dice que pasó pacíficamente a otra vida la mañana de hoy en el castillo de Windsor, y bueno, que se harán anuncios durante todo el curso del día. La familia real se une a la pena alrededor del mundo de todas las personas por esta pérdida que se dio el día de hoy y está fechado 9 de abril del 2021, 99 años de edad, muere el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Lo mantendremos al tanto.